Saludos Saludos Sí, cuídense Que le vaya muy bien Por allá Míralo, destapen la bici Saludos, acá andamos de este ladito Por allá Ya va bien recién la bici Ya ni se alcanza a ver aquí Pero por aquí está la bajadita No, ya ni lo miré No, ya ni se alcanza a ver aquí No, ya ni se alcanza a ver aquí Un saludo para los que nos están viendo En esta transmisión desde acá de este lado Desde el cerro del roble Mira ¿Te casaste, semillita? ¿Qué tal está la subida de lentejita por acá? Súper pesado El corazón medio Así como el pirata Pero está padre Sí Acá andamos de este lado Yo acá estoy de este ladito Y atrás de nosotros el sol hermoso Ay, gracias Un saludo para el Mikey Mikey DJ Saludos Ya que andamos Mira 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 que padre Se ve el sol desde ahí Mira Mira el sol allá Ahí estoy un poco Un saludo Un saludo Un abrazo para todos los que nos están viendo aquí Desde este lado de acá del cerro del roble Allá está la presa De la Sauceda Como se mire Bueno pues cuídense Vamos a finalizar el video Hasta luego Bye bye Que estén bien todos Un abrazo